¡Llega! Por primera y única vez a Ucayali, el espectáculo circense más impresionante que recorre América. ¡Hollywood on Ice! Más de 30 artistas en escena, con el mejor espectáculo sobre hielo y cuentos de siempre. ¡Hollywood on Ice! Patinaje sobre hielo. Véalo a partir del 29 de agosto. Gran debut, 8 de la noche, 4 únicos días, viernes, sábado y domingo. Tres funciones, lujosamente instalado en el Coliseo Cerrado de Pucalpa. ¡Te esperamos! ¡Austicia! Gobierno Regional de Ucayali.